Hasta este 16 de diciembre, el titular del Ministerio de Defensa confirmó que se registran 52 muertes violentas, menos en comparación a la misma fecha del año anterior. Serían 76 los que irían hasta este momento y el año pasado hubo 263, a la mitad tendrían que haber 131.5, 132 y llevamos 76. Entonces todavía tenemos una diferencia de 52 homicidios menos en los primeros 15 días del mes de diciembre. Además, dijo sentirse satisfecho con los resultados obtenidos en seis meses de gobierno por la implementación del Plan Control Territorial. Nosotros comparamos el primero de junio del 2018 hasta el 30 de noviembre, había 1.656 homicidios y del primero de junio al 30 de noviembre de este año hay 956. Hay una diferencia, no recuerdo bien el dato, pero lo que sí es seguro que hay 722 homicidios menos en ese periodo. El ministro espera que con los fondos aprobados la institución incremente aún más los niveles de seguridad en el país. Al momento, en seis meses que hemos estado al mando en el Ministerio de la Defensa y con el presupuesto anterior hemos logrado ya ir equipando a nuestros soldados y junto con apoyando a la Policía Nacional Civil la reducción bien considerable de los homicidios a diario y todavía estamos con presupuesto anterior. Es de suponer, ya por los datos que ya tenemos que son demostrables, que con la aprobación ya del presupuesto, el próximo año tiene que mejorar la situación de seguridad en el país. Fue enfático en decir que por su parte no quisiera que hubiese homicidios, pero que reconoce que es un problema que viene desde hace más de 20 años, por lo que destacó que en solo seis meses ha logrado datos alentadores que les indica que van por el camino correcto. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.